¿Qué tal anda tu amor propio? Escribe una letra A. La zona alta de la escritura es la parte racional, el idealismo, lo que estás pensando, el aspecto espiritual. La zona media tiene que ver con el amor propio, con el autoestima, y la zona baja con el placer. Sí, 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 con el delicioso. Pero si tú ves que tu A es muy marcada en la zona media, y además es redondita, gordita, es porque realmente te quieres, te tienes un buen autoconcepto. Si ves que la A es muy larga, es porque lo que estás buscando es que tus ideas sean las que sean sobresalientes. La A demasiado chiquita, de alguna forma te falta quererte, te falta valorarte, te falta creértela. Si tú haces una A ganchuda, o sea, haces ya mayúscula o minúscula, no te preocupes, está siendo muy duro contigo. Si tú haces la A en mayúscula o no, o en mayúscula o minúscula, pero redondeada, es porque te estás oliendo una persona protectora de la gente que tienes cerca. Pero muchas veces, por pensar en los demás, te olvidas de ti. Y si la A está aplastada, es porque en este momento le estás dando más valor a los demás que a ti mismo. Esto se llama Análízate. Es lenguaje corporal y grafología en un solo libro. Tiene mandalas, tiene, uff, tiene decretos, pero también tiene mucho lenguaje corporal, qué significa cómo te da la mano tu pareja, qué significa cubrirse los genitales, todo, todo. Y aparte, cada cosa viene con un testimonio que trae además una grafoterapia. Yo soy Marífer Centeno y esto se llama Análízate, que está en todas las librerías y plataformas.